Va sacando la pelota Ricardo Rojas. Está inflando la pelota, ¿no? Contra tuyo, fíjate. Ahí viene Pérez. Gaitán. Boca parece aflojar o no. Sigue dominando, ¿no? Ahí va Pérez. Tiene un caño Pérez. Anelecki. Así va corriendo D'Alessandro y se viene Ortega. Y va a sacar la pelota González. Ligo, Ligo. Ligo enfrente en la platea. Porque están mezclados los plateistas de River y Boca, ¿no? Sí. Más, digamos, dividido pero muy cerca, así. Ahora, la policía. La gente viviendo en estos momentos. Y está lo de la tribuna también, ¿eh? Sí, y empieza la luz de River, ¿eh? Está muy fea la cosa. Porque vinieron a robarle las banderas a los de Boca. Ese fue el tiempo. Clemente le ganó muy bien a Chachi. Insiste. De cómo estaba volviendo. Mirá vos. Aquí se viene Clemente. Se viene Boca. Carreño. Atención, Gaitán y Delgado. Va para Chueco. Senso ya. Alessandro. Empiezan a agarrar la bandera, como viste, cuando tenés que ir al baldeario porque está lloviendo y la carpa se te cae encima. Y no veo cordón policial, Mariano. Ahora sí, ahora sí llegó la policía. Un poco tarde, pero llegó la policía. Alta de calvo, tiro libre para River. Igual no con un trompazo. Uno de Boca, uno de River. Delante de la policía se tiran con todo. Están rompiendo las plateas. El tiro libre de Ortega para D'Alessandro. El partido sigue. Está Boca ganando 3-0. Ahí está Víctor Zapata. El centro de Zapata. González de cabeza devolviendo. La pelota le queda a Chacho. Insiste el loco Juan. Ahí va Schneider. Falta de Clemente. Tiro libre para River. Están rompiendo las plateas. Se tiran las plateas. ¿Con qué facilidad pasan de la popular a la platea? Para abajo los asientos los tiran. Son muy peligrosos. Es muy grave. Frente. Muy grave. Le va a pegar Ortega, señores. Tiro libre para River. Intentará descontar con Celso, con Leque. Veremos qué hace River esta pelota detenida. 13 minutos del segundo tiempo. Se va a adelantar Ortega. El centro de Ortega. Alec y el caballero. Se viene lo de Boca contra el de River. Sí, 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 sí. Un desbarajuste lo que pasa en la platea de enfrente. A las trompadas. Aquí se viene Boca. Gaitán metió para Carreña. Se va Carreña para el gol. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo otra vez Carreño! A los 14 minutos ya del segundo tiempo. Boca 4. River 0. Ahora otra vez Carreño. Los jugadores de Boca no festejan. Están mirando lo que pasa en la platea. Es un escándalo lo que está ocurriendo en la tribuna popular. Han tomado a uno de Boca a golpe de puños y la policía se escapó. La policía se escapó. Ha permitido que las hinchadas de Boca y de River se tomen a golpe de puños en la platea. Están rescatando a los hinchas de Boca a un simpatizante de Boca. Los de River se lanzan sobre estos. Aquí vemos el gol de Carreño. Es lo menos importante el gol de Carreño. Es el cuarto. Marca una victoria holgada, contundente. Mientras estamos presenciando un escándalo. Mostralos lo que hago. Es un escándalo lo de la platea. Es un escándalo lo de la platea. Un escándalo. Pero vuelan las plateas. La policía ahora quiere intervenir a golpes de puños. Que son pocos. Comienzan a llegar los gases acá al campo. Por eso mirá los jueces de Boca, los jueces de River. Partido suspendido 4-0, ¿no? Está claro. Sí, aquí está cada vez más difícil por los gases. Pero en un momento determinado la policía que tenía que poner orden en el sector se fue. Y dejó que se tomaran a golpes de puños los de Boca y los de River. Ahora han sacado los asientos. Son elementos contundentes para arrojarse de uno a otro lado. Y la policía se retira otra vez. Y allí los de Boca corren a los de River. Viene Baldassi. Es muy poca policía, Fernando, para tanta gente. Hay 10 policías, nada más. Hay problemas con Caudete. Caudete y Carreño. Caudete y Carreño. Sí, sí, sí. Se lo van a llevar a Caudete. El escándalo sigue en la cancha. El escándalo sigue en la cancha. El escándalo sigue en la cancha. ¿Qué pasa, muchacho? Muchacho decía, maestro, me estoy portando bien al maestro Tabárez porque, bueno, obviamente... Los padres de River se van de la cancha, los de Boca también. Todos, porque no se puede estar acá, Fernando. Cases lacrimógenos. Un escándalo en la platea. Déjame hablar con Baldassi, ¿verdad? Bueno, Héctor, no se puede estar acá, ya. ¿Está suspendido? Sí, ¿supendió? Sí, no sé si definitivamente, pero por lo menos... A ver, meto en el vestuario. Fue tierra de los simpatizantes la platea. Sigue la cosa acá, sigue la cosa acá con Caudete que viene al lugar de Boca. A ver, por favor. A ver. Bueno, lo separan, el Chacho. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Chacho lo fue a buscar a Carreño? Y acá la gente de seguridad de Boca también se mete. Fue la bruna también, ¿eh? Está la bruna. Se para la policía. Esto es un escándalo también en el vestuario. Trata... Ahora, tranquilizar, ahora... Boca y River, con Macri y Aguilar, trataron de dar un ejemplo en un momento determinado. Reuniéndose más, charlando antes del partido. El ejemplo es para tanto... De manera amigable. Ahora lo dan Ramón y Tavares, que fueron a separar. Ahí está, ahí está. Ahí buscan a Alessandro, Andrés. Bueno, se lo llevan a Alessandro, se lo llevan a Chacho. Bueno, dice Chau. Lo va por terminado. Quiero destacar lo de Ramón Díaz y Tavares, que si no fuera por ellos me parece que era un escándalo esto, ¿eh? Había quedado muy picado el clásico después de lo que ocurrió en la ciudad de Mendoza. Convertido el gol Carreño. En ese momento, en el momento en que Carreño corría la puja por ganar el sector centro de la platea, era... Se había convertido en una batalla entre los simpatizantes de Boca y los de River. Empezaron a correrse los de Boca y los de River. Se tiran gases ahora en la zona superior. Sí, sí. Vemos que corre allí en la parte superior la hinchada de River. Están tirando las plateas de afuera para adentro. Gases lacrimógenos de afuera. No puede seguir esto. Ahí lo tenés. No, esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Una vez más han fallado las medidas de prevención. Una vez más han fallado las medidas de prevención. Sabemos en el punto sensible que está el ciudadano argentino. Aquí se estaba viviendo una fiesta. Especialmente la estaban viviendo los de Boca. Se resignaban los de River. Una puja entre dos. Alguien que no pudo controlarla. La policía retrocedió. Dejó el campo de batalla libre para las dos hinchadas. Se amenazaron primero. Se tomaron a golpes de puños después. Se arrojaron cuanto elemento tenían en la mano. Y después llegaron los gases lacrimógenos. Ustedes veían cómo estaba la gente. El público que se va. Ya pasó de una suspensión. Se suspensió un poco arriba, ¿no chicos? Aquí, ¿no? 1-0 Boca ganaba. Aquí en Mar del Plata. Pena que el partido se haya desvirtuado. Porque Boca estaba dando una verdadera lección futbolística. Y en el segundo tiempo también. A pesar de todos los cambios, River se había perdido en la cancha. No encontraba la pelota. Tarde con sus escudos. Allí lo vemos. ¿A quién van a enfrentar? Si la gente se va tranquila. ¿A quién le van a pegar? Pero por favor. ¿Por qué no estuvieron antes? Empiezan a tirar otra vez gases. Bueno. Bueno, está bien. Es una pena. Es una pena lo que está pasando. ¡Liberte! ¡El puto que sos! ¡Liberte! ¡El puto que sos! ¡Liberte! 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 ¡Es una pena lo que está pasando! ¡Liberte! ¡Albia! ¡Suscríbete al canal!